Los momentos vividos, las sensaciones, las emociones que se han compartido, son recuerdos que se escapan a los enfermos de Alzheimer. Conocer el aspecto científico de la enfermedad y cómo tratar a una persona que la padece permite mejorar su calidad de vida. El Máster Universitario en Intervención a Personas con Enfermedad de Alzheimer ayuda a sus estudiantes a comprender esta enfermedad, a impulsar su investigación, a saber prestar una adecuada atención a los enfermos y también a sus cuidadores profesionales o familiares. Los estudios se imparten desde 2012. Está diseñado por convenio entre la Universidad de Salamanca y el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias del IMSERSO, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este título oficial es el único que existe en España y Portugal y uno de los pocos que se imparte en Europa. Cuenta con la verificación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y del Consejo de Universidades. El Máster dura un curso académico de septiembre a junio. En él participan 70 profesores de la Universidad de Salamanca y numerosos profesionales externos. Este Máster además da acceso a estudios de doctorado. Las asignaturas que se imparten pertenecen a 26 áreas del conocimiento de numerosos campos. Cada asignatura se cursa durante dos semanas, incluye tareas presenciales y la asistencia es obligatoria los viernes y sábados. La evaluación es continua, con examen tipo test cada 15 días. El alumno puede elegir entre tres especialidades. Especialidad generalista, para profundizar en los aspectos científicos y en la investigación. Especialidad en evaluación e intervención. Forma a expertos en evaluación e intervención en personas con Alzheimer. Especialidad en gestión. Prepara y forma a profesionales en la gestión de unidades de atención a personas con Alzheimer. El Máster Universitario incluye prácticas externas a los estudiantes que elijan una de las dos especialidades profesionalizantes. Se realiza en el CREA del Inserso, en Salamanca. Tiene una duración de tres semanas. Al finalizar los estudios, el alumno deberá realizar un trabajo fin de máster en campos como el entorno del paciente, la familia o las buenas prácticas en el cuidado y tratamiento de los enfermos de Alzheimer. Este título oficial de la Universidad de Salamanca forma a profesionales que intervienen en el día a día en la atención a los pacientes y su entorno, para que sus recuerdos no se borren por completo.